El Espíritu Inhumano Los fantasmas no tienen ese poder, lo que tenemos aquí es algo muy manipulador ¿Ustedes qué son? Es decir, ¿las personas cómo los llaman? Nos han llamado demonólogos, un término adecuado Cazadores, investigadores paranormales Locos Chiflados Pero preferimos que solo nos llamen Ed y Lorraine Warren No! ¡Aaaaaaah! ¡Pullback! El Conjuro